Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charla con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti Se fijan si voy, si ven o si fui Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derriba Gracias por ver el video